En una copita de oro o veneno me diste En una copita de oro o veneno me diste Espera, ingrata, ese veneno no mata Espera, ingrata, ese veneno no mata Al tupi indica sbaciuma nanunca yaicu Al tupi indica sbaciuma nanunca yaicu Sui aicui ingrata yohaleji na kuahanki Sui aicui ingrata yohaleji na miakinki Vamos Don Julio de Aboca hasta Icará con Alcora Por las rutas extensas de Chala, Chaparra y Convento Sui aicui ingrata yohaleji na miakinki 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 Aguila que vas volando préstame tus alas Aguila que vas volando préstame tus alas Sui aicui ingrata yohaleji na miakinki Sui aicui ingrata yohaleji na miak miljardat Sui aicui ingrata yohaleji na miakieve Sui aicui ingrata yohaleji na miak influences Gracias por ver el video.